Un hombre fue asesinado en el sector de Juan Montalvo, al noroeste de la ciudad de Guayaquil. Al parecer el sujeto estaba conversando con un grupo de personas bajo los efectos del alcohol, cuando se produjo el violento hecho, que además dejó una persona herida. Al calor de los tragos, lo que habría sido una reunión terminó en fatalidad, puesto que Luis Ortiz, de 53 años, fue asesinado. ¿Por qué lo mataron? No se sabe con exactitud, pero sí causó asombro, porque según familiares y vecinos, el señor era una persona tranquila. Le cayeron a golpe y papá dice que cayó al piso, y ahí le dieron la cabeza con la piedra. Pero yo quiero justicia para él, así que no me lo dejan vivo, pero que pague lo que le han hecho a mi esposo. Se trató de un acto brutal que dejó también un herido. Es el hijo del oxizo, quien se encuentra asilado en el hospital Guayaquil. Y a mi hermano lo recostaron a la cerca y le lanzaron botella. Hicieron pedazos de botella y con la botella lo cortaron la cabeza, los brazos y las costillas. Hasta esa manzana del sector Juan Montalvo, en el norte de Guayaquil, llegaron agentes de criminalística de la Policía Nacional para recabar indicios en la escena. Además, se ejecutaron varios allanamientos que permitieron la detención de tres hombres y dos mujeres relacionados al delito. Son de nacionalidad colombiana, y es por eso que en este momento ya con los allanamientos se ha aprendido a estos ciudadanos. Aún cuando seguimos en emergencia sanitaria, no para el consumo de bebidas alcohólicas, lo que se torna en un problema según indican las autoridades. Que hay un sinnúmero, hay aproximadamente hoy en la madrugada 160 llamadas de emergencia, de auxilio, de personas que se encuentran libando en la vía pública. Y estos son los resultados. Su hija lamenta este hecho. Ahora le tocará pasar el día del padre más amargo de su vida. El día del padre, nosotros siempre pasamos con él, siempre, para su cumpleaños. El día del padre, nunca faltamos. Imagínense ahora, ¿cómo vamos a faltarnos? Informó Adriana Peralta. Cinco de la mañana con cincuenta y tres minutos. Había una canción que la gente de mi edad, la gente de la vieja guardia, la escuchaba. Esa canción que dice, violencia, maldita violencia. ¿Por qué te empeñas en teñir la tierra de Dios, de sangre la tierra de Dios? Dios mío, este mensaje se lo escuchaba antes de una canción como el caje. Ahí está. ¿Por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor. Que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor. Violencia. ¿Por qué nos empeñamos en teñir la tierra de Dios? ¿Por qué la tierra de Dios? Porque esto es una tierra santa, es un regalo que Dios nos bendijo, nos halagó con este planeta para que vivamos en él, hiciéramos cosas bonitas, preciosas. Pero el hombre, ¿qué hace? Equivocó su camino. Se armó del fusil, se armó del arma, se armó del cuchillo, se armó del machete. Cualquier arma es buena, según ellos, para agredir y hacer lo que su corazón podrido les lleva. Un fin de semana que muchos de pronto estaban regocijados con su familia, pero escucharon el estruendo de un tío, de una bala que le arrebató la vida a un ser humano. No me importa, no estoy cuestionando qué hizo ese ser humano. Estoy cuestionando y estoy hablando solamente por el ser, por la vida. Mayra, yo conozco muchas personas que dicen, las conozco de lejos por si acaso, no son mis amigos. En el caso de los delincuentes, se encominan a Dios, el bien a Dios que los proteja. Yo amo a Dios, dicen. Pero quitan la vida a otras personas. Todos somos hijos de Dios. ¿Y a qué padre le gustaría que un hermano diga, yo te amo papá, pero voy a asesinar a mi hermano? O sea, a Dios le duele. O sea, no podemos profesar que amamos a Dios y robarle o asesinar a otra persona, porque estamos agrediendo al mismo tiempo al Dios al cual decimos que amamos. Hoy en día, la violencia ya no escatima nada. En la primera nota, en el caso del joven que fue baleado en el Guasmo Sur, iba con su hija de cinco meses de nacida en brazos. Yo hace años escuchaba, no, no, si va un niño, no robes. Si va un cristiano, no robes. Si va un viejito, no le robes. Si va una mujer. Una mujer embarazada, no robes. Pero va con una niña de cinco meses. Me dicen que en la parte de atrás habían más niños jugando. Pero este sujeto disparó como en once ocasiones, porque levantaron once casquillos, casquillos percutados de la escena del delito. Crimen no, porque afortunadamente no falleció. Aunque está grave, me dicen. Aunque los tiros que le pegó era para matarlo. Y para variar, una moradora del sector que estaba en la cocina de su casa recibió dos proyectiles. Porque este sujeto disparó. Disparó. Diestra y siniestra. O sea, no calculó, no me dio nada. Y supuestamente un menor de edad fue el caucán. Diecisiete años de edad. Un menor de edad que aún debería estar estudiando. Y está aislado en este momento a manos de la DINAPEN. Imagínese la violencia que vive en nuestros barrios. Este es el sector popular. Un sector donde, caramba, vivimos y conocemos. ¿Quién no conoce el suburbio? Son barrios tradicionales de Guayaquil, hablando de sectores populares. Sectores donde conviven con el delito. Es verdad. Sectores donde los hijos de los moradores luchan por sacar a sus hijos de ahí porque dicen, no. Si yo vivía aquí en este barrio y quiero que mis hijos el día de mañana tengan otra oportunidad. Porque desgraciadamente ahora estos barrios que eran antes su ambiente, de los jóvenes, de los niños, se conversaban entre todos el de arriba, el de abajo, el del medio. El pobrecito, el más pobrecito y el del último, del sótano. Se conversaban y se daban su cariño. Ahora hay que abrirlos, hay que aislarlos. Porque los jóvenes no todos están caminando derecho. No todos están caminando derecho. Ahí está la muestra. ¿Qué hizo este joven? El que iba con la niña. Al menos aunque sea porque iba con la niña, respétale la vida. Que ese padre termine de criar a su hija. Que ese padre disfrute lo hermoso de tener su hijo. Pero no, es que sale un alma, sale un diablo rayado y le descarga la pistola. Sin importarle a quién más le pegue. Eran dos a bordo de una motocicleta. Él con pinche, el conductor de la motocicleta, lo dejó botado, le cuento. Bueno, amigo. Paga mal el diablo, dicen por allí, ¿no? Sí. El hombre fue detenido porque, tras disparar en varias ocasiones, corrió en L, porque se parquean en L a la vuelta. Y cuando llegó al lugar, ya el amigo iba como a 60 en su motocicleta. La típica L. La típica L que tú explicabas los dos días ahorita aquí. Que los pillos ahora acostumbran parquear. Cuando van a hacer, a cometer un delito, ya te visualen ya que vienen por acá. Entonces, se parquean en la cuadra como unos metros, dos metros antes, justamente donde hace el quiebre. Ustedes le dicen la L, nosotros decimos el quiebre. Ahí viene el quiebre, en la boca calle, en la esquina, por ahí, se te tapiñan. O sea que tú vienes y es la sorpresa que no ves quien te esté esperando.